¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día grandioso. El día de hoy salió la semana 4 de las misiones Buena Onda. Como ven ya tenemos aquí la parte 4 y nos está pidiendo que pongamos un enlace. Tenemos que encontrar esa reliquia. Establece un enlace ascendente del dispositivo y hay bastantes zonas por aquí. Vamos a hacer todas las misiones de Buena Onda de esta etapa y vamos a conseguir toda esa deliciosa XP. Así que vamos dentro de una partida. Lo primero que vas a hacer es establecer el enlace ascendente aquí. Adivina dónde estaba la reliquia. Si dices dónde le encontraste tendré que electrocutarte y no podrás evitarlo. Estaba en el mar pero con estas corrientes ya debería haber llegado a la orilla. De por ella campeón. Ok, ahora la misión nos va a pedir lo siguiente. Ah, visita parada playera donde aparecieron un holocrón seed. Ok, visitemos esta zona. Ahora tenemos que buscar tres pistas que se encuentran en esta playa. Parece una pista. ¿Qué tal si la agarras? Tengo más preguntas que respuestas. Muy bien, ya vi suficiente. Visitaré al dueño de esa montaña rusa. Seguro sabe de estas cosas. Para esta siguiente etapa de las misiones de Buena Onda vamos a tener que venir a establecer un enlace en esta zona. Que es aquí. Les enseño en el mapa. Es en esta zona y ahora lo que tenemos que hacer es buscar la anomalía en el aserradero. Vamos a ver que la anomalía es este escudo. Una vez que lo tomamos este lado ya está completado. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al otro árbol de la realidad a conseguir la otra anomalía. Vamos a esta ubicación. Ok, venimos a la segunda anomalía y es a esta zona donde venimos a recoger esto. Nos van a pedir que establecemos un enlace sentente cerca de Sypnazis. Es en esta parte del mapa. Y luego van a ir hacia esa zona. Ya que el hombre de la montaña rusa nos estafó, orqueste un ataque robot como venganza. Aunque vaya contra mi protocolo. Voy a apagar mis ventiladores. No merezco la refrigeración ahora mismo. Venimos y aquí está el dispositivo. No, quema, quema amor. Con eso ya tendremos nuestra experiencia. Tengo un plan para encontrar la reliquia. Pero necesito tu ayuda. Recoge un rastreador con tus manos agarradoras, ¿sí? Si creas una reliquia falsa y la equipas con este rastreador, puedo encontrar donde oculta la auténtica. Entonces en un mundo ideal me comería su alma. Pero el científico no me devuelve a los dientes hasta demostrar que soy responsable para tenerlos. La siguiente parte de la misión nos va a pedir que vengamos a rascacielos recostados y nos escondamos en un bote de basura. No podrá resistirse a recolectar un artefacto tan valioso. Con eso tendremos ya nuestra misión completada. Ahora nos van a pedir que construyamos una reliquia falsa en Pueblo Pesquero. Y es en esta zona donde vamos a tener que hacer la reliquia falsa. Atraparé al hombre de la montaña con mi ciber de la araña. Se arrepentirá de haberme traicionado. Y luego el científico volverá a amarme. Pero esta vez más. Les enseño la ubicación donde tenía que ser. Y es aquí. Nos pide ahora establecer un enlace ascendente en la caverna de descontrol. En la mera entrada vamos a tener esto para hacer el enlace. Les enseño la ubicación. Es aquí. Ahí está. Caemos, aterrizamos dentro de la caverna de descontrol. Y con eso nos dará nuestra experiencia. Ahora hay partes donde nos dice que tenemos que buscar. En este caso vamos a buscarnos. Y miren aquí está el holocron. Aquí está. Y encontramos la reliquia. Se encuentra aquí. Un bloque de energía del punto cero de magnitud seis. Señor jefe científico. No es nada que tú no puedas resolver con tu deslumbrante ingenio y destreza científica. Joker, gracias. No, un momento. No deberías estar cargándote. Y con eso amigos. Tenemos todas las misiones de la semana cuatro. O la etapa cuatro de Buena Onda. Espero este video les haya servido. Les haya gustado. Y saben que si les gustó. Me ayuden mucho. Jando su manita arriba y compartidlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SACUV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.